¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron más misiones de la resistencia y en este video les voy a enseñar el desafío que nos dice establece un enlace ascendente con un dispositivo cerca del santuario. Así que vamos al santuario y vamos a hacer esa jugosa misión. Bueno, miren, aquí tenemos esto. Aquí tenemos esta ubicación para el desafío y tenemos huevos de pascua también. Necesito que repartas nuestros proyectiles antitanque a todo el personal de los 7 de la isla. Mantén tu comunicador encendido mientras las entregas. Tenemos que hablar. Ok, tenemos que agarrar proyectiles antitanque y para eso vamos a buscar algunas ubicaciones dentro del santuario. A ver, corre, 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 corre. Aquí tenemos una. No es por alardear, pero antes de abandonar la orden imaginada era una especie de experto en los 7. Y algo que tenía... En esa ubicación nos enseña la rampa. Esa es una. La segunda ubicación es acá. Acá. Entonces la tercera ubicación es acá. Entonces les enseña la mapa. Es ahí. Esa son las tres ubicaciones para hacer este desafío. Bastante rápido y sencillo para conseguir esta deliciosa y jugosa XP. Espero que este video les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, me llamo mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.